¿Te acuerdas a ese Eduardo Yáñez jovencito que soñaba algún día pisar un escenario, conocer los grandes escenarios o quizás hacer una telenovela, te recuerdo a ese? Pues es que claro que me acuerdo, pues si lo sigo viviendo, todos los días es un nuevo día para un actor. Cada proyecto es el inicio de otra carrera, siempre se empieza desde abajo, después de cada proyecto tú tienes que volver a empezar. Entonces, ver a todos esos chavos que también empiezan, otros que ya están en la carrera, que son conocidos y que siguen haciendo este tipo de teatro que es un pedacito de, en cada obra es un pedacito de cultura de México para todo el público. ¿Es difícil Eduardo para ti? Tocar puertas que te abrieran, que te dieran la oportunidad. Que creyeran en ti. Bueno, estoy muy agradecido por eso, claro, cada persona que se ha atravesado en mi vida, que tenga que ver con mi carrera, estoy sumamente agradecido y se aprende de todos, se aprende de todos. ¿No recuerdas a aquellas personas que no creyó en que te distociaste la puerta? Perdón, perdón. Te cerraron puertos también, me imagino, como en todo. Siempre un no es una puerta cerrada, pero también un no es un reto para que busques el sí. O sea, no hay de otra, ni modo que te vayas y te des un balazo en la cabeza. O sea, cuando te dicen que no, eso te debe de impulsar mucho más fuerte, el doble, el triple, todavía más. Nosotros los seres humanos estamos hechos de eso, queremos demostrar, queremos demostrar que podemos, que somos, que valemos. Entonces, esta es la carrera perfecta para eso. Eduardo, ¿qué le hace falta para ser feliz, Eduardo? Hoy en día, haciendo un balance de toda su vida y su carrera, ¿le hace falta algo para ser más feliz? Me hace falta seguir viviendo, seguir trabajando, seguir haciendo lo que hago. O sea, yo creo que año con año en tu propia vida vas recolectando cosas que van a ser muy valiosas para cuando ya venga tu tiempo de partir. Cada uno es una suma de aprendizaje, sobre todo. Eduardo, el tema y con todo, espero te lo pregunto, viene el 10 de mayo, en la fecha especial para todos los mexicanos con la fecha de la mamá, ¿cómo recordarás a tu mamá? Ah, muy contento, ¿no? Yo siempre me recuerdo a mi jefa muy contento porque era un cotorreo con ella todo el tiempo. Hasta el día de su muerte la cotorreamos, la bailamos, cantamos. O sea, hasta esa última vez que yo la vi fue alegre y fue de desmadre, así que mucha alegría. El niño te agarraba chanclazos, el cinturonazo, el cordón de la plancha, todo lo que... Pero eso fue bueno, no olvidar porque aprendiste bien, le educaron bien, ¿no? Pues estoy en un momento de mi vida donde estoy muy agradecido con todo lo que ha sucedido con ella, entonces considero que así. Oye, ¿y si te pasó que con el paso de los años fuiste entendiendo más a tu mamá y los regalos que te daban? Porque ahora la generación de cristal ve todo eso mal, o sea, ese tipo de educación lo ve mal. Yo pienso que en cada persona hay una experiencia diferente, ¿no? Pero si tú quieres que te entienda la persona con la que vives todos los días, es algo muy difícil. Y precisamente sigues viviendo con esa persona porque quieres llegar a entenderlo. Entonces en eso está. Se entendieron, Eduardo, al final. Mi mamá y yo siempre nos entendimos, pero no delante de la gente. Ella y yo... Era muy adentro nuestro intento, muy largo. ¿Puedo lograr ver tu éxito? ¿Puedo lograr ver tu éxito como actor? Y eso fue yo creo que lo más notificante para ti, ¿no? Mira, yo no puedo hablar de un actor exitoso porque... Creo que me falta mucho por ofrecer. Y lo que sí ha tenido éxito es los diferentes caminos que ha tomado mi vida, ¿no? En el sentido de que yo he aprendido de eso. Y ahora como que voy más a lo seguro en muchas cosas, en muchas... Y puedo ayudar más también a otras personas con una especie de... No de mi experiencia, porque no es un ejemplo tampoco. Pero sí de situaciones en la vida de las que te puedes zafar o dejarte llevar, ¿no? En un momento dado. Oye, Eduardo, ¿qué es lo que regresa la gaviota a la pantalla? ¿Podrías tú volver a colaborar con ella? ¿Concidiera un proyecto? Lo que pasa es que no puedo opinar de eso porque no soy la boca de Angélica. En cuanto... ¿Cuánto más quiero que te gustaría trabajar con ella? Siempre me gustaría trabajar con todas mis compañeras que he trabajado. Y con ella, imagínate, hicimos una gran novela, una gran historia de amor. Que le gustó a todo el mundo y en todas partes del mundo. Trabajar con Angélica sería un enorme, enorme placer otra vez. ¿Con ella o con Adela Noriega también? También con Adela y, bueno, a Erika y... 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 la retransición de Amores Verdaderos. Me voy a sentar tantito, ¿se puede? Sí, sí, sí. Ya vamos a acabar. Ya, es la última. Confesaba que durante la grabación de Amores Verdaderos, pues que ella empezaba a sentir sentimientos ahí, pero que dijo ella, me calmo, no me vaya a enamorar. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo lo dijo ella? Con Aurora Valle en confesiones. ¿Qué tal? Que empezó a sentir... Se dio un estante quieto ella misma, porque ella andaba sintiendo cosas. ¡Ah, chale, chale! Me están cotorreando ustedes para que yo diga algo y luego van y le dicen, dijo Eduardo. Pero a ver, ¿quién no se enamoraría de Erika? A ver, la neta, está sabrosa la gordita. Está bien. O sea, está bien. Me gustan, como dijera Pedrito Fernández, ¿no? La salta a las gordas y las chiquititas de todas. Eso es algo que no compartiría con ustedes en este momento y que con el tiempo ustedes se darán cuenta. ¿Pero vos, me gustaría casarte? Me gustaría, depende si la pareja que... con la que interactúe me lleve a eso. Pero obviamente, por mi edad y por todo, yo soy el que tengo que hacer feliz a la persona que esté conmigo y si la quiero conservar, accederé a todas sus peticiones. ¿Crees en el matrimonio, Eduardo, todavía? ¿Crees en el matrimonio todavía? Ahí va. Va para abajo. A ver, déjame ser. Va para abajo muchas aguas. Espérense, espérense. Sí, porque sí, otro chacaleo y ha saltado. ¿Crees en el matrimonio todavía, Eduardo? Claro que sí, pero no sé si tu pregunta quiere decir que si la palabra matrimonio como tal, la acción de tener matrimonio o llevar una relación cómoda en matrimonio con alguien. ¿Cuál es tu pregunta? Si crees en... En juntarte. En juntarte, exacto. Claro que sí. Espero no morir solo. No, no, no. ¿Compartirías esa recámara que tanto he podido en redes sociales? Ah, güey. No, claro que sí. Claro, pues yo soy Batman, ¿entiendes? O sea, claro, pues es mi cama. ¿Cómo te sientes de ser padrino? ¿Cómo me siento de ser padrino? Deja de estar, hombre. Muy contento porque me invitó un chavo que le tengo mucho respeto y admiración a las ganas que tiene de superarse y eso además lleva una amistad con él muy bonita y me hace feliz que me haya invitado a este. Oye, la luz dicen aquí las compañeras que si te gusta ser gatito o leona. O la pigazo, ¿o qué es la roja? O rope. O rope. ¿Cómo va ese dicho que dice? Enséñenme la carne y les digo cómo me la voy a comer. Ah, bueno. O sea. Ay, bueno, está bueno. Oye, ¿y qué superhéroe pondrías en el techo de tu recámara? Batman. Además de Batman. Yo tengo la señal de Batman en el techo de mi recámara. ¿Lo cambiarías si estuvieras ya con tu mujer casado? No, ¿por qué? Ella tiene que ver la señal. Sí, sí. Si está en el mero techo. ¿Verdad? Sí, sí. Eduardo, eres uno dorado con la prensa que ahorita esto es como muy reconciliado. Nunca te has peleado, pero siempre son tus amigos. Es como un romance que siempre te dio con la prensa, ¿no? No, pues o sea, no es romance, es mi trabajo. La prensa es parte de mi trabajo. Y yo soy parte del trabajo de ellos. Aunque sea una pequeña parte, pero soy parte del trabajo de ellos también. Entonces yo tuve que entender que tengo que ser más, un poquito más flexible. ¿Qué te hizo entender todo esto? Pero no se pasen de lanzas. ¿Qué te hizo entender todo esto? ¿Quién te metió en cintura? La vida misma. Claro. Digamos que la vida misma no. Ustedes mismos también. Las necesidades de nosotros como actores son unas. Las de ustedes como reporteros son otras. Y si estamos en la misma carrera, deberíamos entender un poquito más eso. ¿Pero qué te sacaba de qué hizo aquí, Eduardo? Que se metan en mi vida personal. Que jugaran con mi mamá, por ejemplo. Que un fotógrafo se metiera a fotografiar a mi madre enferma. Ahí empezó mi enemistad con la prensa. Por mi mamá. Y después ya no soy enemigo. O sea, me vale más. La verdad es que los dos estamos en el mismo rollo. ¿Y ahora qué le dices a la prensa? ¿Ahora qué le dices a la prensa? Ah, pues les digo lo que me preguntan. Y lo que... Ah, y también, también. Confieso. También les digo lo que les gusta oír, cabrones. Porque si no digo algo que les gusta, al otro día me hacen pedazos. Entonces, va a truco con maña, pero lo hago de corazón. ¿Los overoles qué pasó siempre? ¿Fue una experiencia? ¿Retomarás? Los overoles quisiera retomar, pero ya con algo más planeado. Porque yo cometí el error de no hacer un gran plan. Sino que creí que con el puro hecho de que sacaban los overoles, la gente los iba a comprar. Y no es así. Es todo un estudio de mercadotecnia. Detrás de eso, algo a lo que no estoy... No tengo conocimiento. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Gracias.